Con la victoria ante Chivas, además de cortar la racha de 11 juegos sin ganar, los Tuzos recuperaron la confianza, además regresó el buen ambiente y la alegría al campamento blanquiazul. El Guti Estrada dijo que disfrutaron mucho volver a ganar y espera que el equipo tenga un cierre perfecto de temporada, pues con 24 puntos existe la posibilidad de arañar la calificación. Pues aprovechamos creo que la mitad y con eso nos alcanzó. Sí, claro, es una posibilidad y mientras haya esperanza la vamos a tratar de conseguir, pero pues enfrente vamos a tener un gran equipo primeramente contra Cruz Azul. Tenemos que hacer un gran partido sobre todo, yo digo por lo que le hemos fallado a nuestra afición en casa, que no hemos conseguido un triunfo importante y este puede ser un buen partido para demostrarles que el equipo a lo mejor no era lo que pintaba y que se nos dieron las cosas para más, ahora tratando de cambiar la cara y terminar la mejor forma de estos tres partidos, ganarlos y si Dios quiere pues se da el milagro de estar en el equipo. Jürgen Damm anotó su primer gol en el máximo circuito y reveló que fue muy especial que esta anotación se diera en Guadalajara. Bueno, muy contento, primeramente por la victoria que se sacó, ya hacía falta en el grupo tener esos tres puntos y bueno, como dices, mi primer gol la da, muy contento, muy feliz y más por haberlo hecho contra un equipo como la Chivas, que viste más, pero bueno, lo importante como te digo fue el resultado y eso es lo importante. ¿En qué se siente anotado en primera división? Bueno, la da súper, súper bien, la verdad una sensación muy grande, pues en el festejo no lo demostré, no sabía la edad como, pero la verdad muy contento, muy feliz de haber anotado la edad, trabajo diario para eso, para pues para demostrarle al profe y a la institución que puedo estar aquí y pues te digo muy contento por el igual.